¡Suscríbete al canal! Si hay amor, si hay amor, nos parece que todos los días ¿De qué sirve la soberbia? ¿De qué sirve aparentar? Si en las cosas más sencillas está la felicidad Menos mal que mucha gente, gente buena de verdad Esos que tienen de todo y no han perdido la humildad Juro vive mucho más la vida Si hay amor, si hay amor, nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol Todo se convierte en alegría Si hay amor, si hay amor, nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol ¿De quién me quiere hablar? Rosa, siéntese, póngase cómoda, deme Yo le ayudo, discúlpeme que no le diga ¿Qué pasa, Rosa? Necesito que me hagas un favor ¿Un favor? Necesito ver a Mercedes, hablar con Mercedes ¿Ahora? Sí, urgente Sí, pero no se puede ahora porque Mercedes está internada, Rosa No, ¿qué le pasó? No, nada, nada Se está haciendo un chequeo por el tema de la enfermedad Pero nada grave No, tranquila, nada grave ¿Vos no podés comunicarte con ella? No, ahora no puedo Yo cuando termine el tema del chequeo Yo la pongo en contacto enseguida, Rosa Es que no puedo esperar Es urgente Sí, no, sí, ya sé Pero yo lo lamento, Rosa No la puedo ayudar No Bueno Entonces, lo que le iba a pedir a Mercedes Que lo voy a tener que pedir a vos ¿De qué se trata, Rosa? Vos sos la presidenta de la empresa ahora, ¿no? Sí, momentáneamente soy la presidenta ¿Por qué pasa? Entonces me tenés que dar una mano, Cecilia Una mano grande, muy grande ¡Ah, no, no, no! ¡Pas de mediación! ¡Pas de mediación! Yo quiero ir a un juicio directamente, doctora No, no, pero señora Vanegas Es imposible Yo ya lo aclaré Primero debemos pasar obligatoriamente por ley por una mediación Bueno, entonces, hagámoslo ya Hagámoslo ya para terminar con esto lo antes posible Doctor, proceda, por favor Demos comienzo a este periodo que se quiere triste De nuestra relación dolorosa, tal vez Pero empecemos, por favor Sí, estamos todos de acuerdo Muy bien Sí Hacemos la inmediación Por favor, se lo voy a pedir Chichita, firme donde está la cruz Doctor Usted también, señor Uriarte, por favor Bueno, doctor Donde figura la... ¿Dónde está la cruz? Ah, acá Acá Ahí también, ahí ¿Pato? Sí ¿Pato? ¿Qué es lo que estoy firmando? Eh, formalidades Conformidades para que ambos estén al acuerdo Para poder iniciar los trajes de la... ¡Dale! 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 Ay Dios, qué lindo que sos, te amo, te gustó, mucho me encantó, me encantó, me encantó, te amo, mucho, no, loco, acá, acá donde se corren las picadas ilegales, loco, y vos decís que está ahí la manocha ahora, y si, es un bardo, no, 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 no puede estar ahí, hermano, no, 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 no es para que, ahora qué huevo que tiene, porque se meten cada quilombo tan minita sola que la van a terminar poniendo un día, sí, huevo tiene, pero se la van a comer cruda, boludo, porque ella necesitaba guita, porque tenía que pagarle al abogado por adelantado, ¿entendés? Entonces, ¿dónde va a estar? Bueno, pero y... Está ahí seguro. Bueno, está bien, ¿y qué hacemos? Está ahí seguro de eso. Y vamos a buscarla, boludo, va a terminar incrustada. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? Bancame, ¿qué onda? Bancame, 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 bancame un toque. Gracias. Perdón. Perdón. Disculpen. Me voy a ir enseguida, entonces, para poder iniciar. Sí, yo lo acompaño, doctor, porque tengo que ser. Bueno, ¿usted me llama, doctor, entonces, no es cierto? Cuando tenga alguna novedad, la voy a ir conmigo a esta noche. Va a ser pronto, ¿verdad? Seguramente. Au revoir. Au revoir, au revoir. A chichita. Au revoir, chichita. Y realmente, muchas gracias. Good girl. Good girl. Merci. ¿Con cuál me di merci? ¿Por qué me dijo gracias? Te besaré las manos como el rocío. Besa los lirios. Te besaré en la frente. Con tibio beso del corazón. ¿Te sentí bien? Sí. Ah. Yo me siento fenómeno, Jolie, pero... Tengo necesidad de contar, ¿dí? Con tibio beso del corazón. Y así... Estás contenta, ¿no? Ay, ¿de verdad te sentís bien? Muy bien. Muy bien. ¿Vos? ¿Contenta? Yo no lo puedo creer. Yo estoy... feliz. Muy feliz. Ajá. ¿Sabés qué? Muchas veces yo... Me imaginé así, que íbamos a estar... Juntos. Pero esto... Superó todo lo que yo soñé. Pero, Rosa, ¿usted me está pidiendo que yo le dé una mano para que Tito vuelva a la empresa? Exactamente, ¿me entendiste? Él tiene que volver a la empresa y vos lo tenés que convencer. Y, pero él se fue de la empresa. No quiere saber nada con la empresa. Nadie lo echó. Sí, pero, bueno, se equivocó. Está bien, pero renunció. Él quiso volver a su vida anterior. Ya está. Es que, bueno, entendés... Él no puede ya con su vida de antes. ¿Entendés? Sí, las cosas cambiaron mucho. ¿Cambiaron en qué sentido, me lo dices, Rosa? Mirá, Cecilia, vos lo conocés. El Tito es de ponerle el pecho a los problemas. Pero es que ahora tiene mucho. Muchos problemas ahí. Y de plata, ¿entendés? Y, bueno, yo me imagino. Pero él eligió... Ya está, eligió. Quiso volver a olvidar. Disculpe, chica. Mami, ¿sabés que me llaman en el canal que tengo que ir a hacer unos copetes urgentes? Así que, ¿te vas sola a casa? Sí, sí, no te preocupes. No te vayas del colectivo. Tomate un taxi porque si no... No, no te preocupes. Con la de Sandra, tranquila. Bueno, dale. Cuidate. Cuidate, mamita. Chau, Cecilia. Chau, gracias. Yo le iba a saber que yo... No sé, como que se empezó a dar todo así, viste. No, no... No le pensé. Cuando me quise acordar ya estábamos haciendo el amor. Sí, sí. Eso es divina. ¿Te sentís bien o te sentís un poquito raro? Un poquito raro, puede ser, sí. ¿Y vos? Yo te amo mucho. Yo estoy muy feliz, ¿sabés? No sé, Cecilia, vamos a hacer la corta. De todos los problemas que tiene hoy el Tito, la culpable soy yo. No entiendo, Rosa, ¿qué dices? ¿Qué dices, Rosa? Tranquila, ¿qué pasa? Bien, nena, Tito vivió una vida de privaciones, de sacrificios. Y yo soy la responsable. Por retenerlo. Por amor. Pero le hice un daño muy grande a los chicos. Y esto se tiene que terminar, ¿entendés? Tito tiene que tener lo que le corresponde. Él puede vivir como un rey. ¿Por qué dice que puede vivir como un rey? Ay, qué ruido. Ya llegó, ya llegó. Y sí, y vine porque justo me agarré visitando a la gorda Amanda. Si no, no podía venir. ¿Por qué? Ni siquiera por mí. Ay, porque voy a cualquier lado, hombre. ¿A cualquier lado? ¿Y si le propongo una locura? ¿Qué me quiere proponer? Ay, no me ilusione, porque después siempre se esfuma todo como una nube en día de lluvia. No digas eso, no digas eso. Tengo una propuesta muy interesante para hacerle. ¿Qué me quiere proponer? Es malo. Que nos fuguemos. ¿Qué? Que nos fuguemos. ¿Le gustó la idea? Bueno, decime. Necesito que tomes una decisión. ¿Una decisión de qué? Sobre nosotros, sobre lo que está pasando. O sea, yo no voy a permitir que nuestra relación termine de esta manera. No voy a soportar eso. Y por otra parte creo que es obvio, es evidente, que a Luciana le viene muy bien todas las manos que le estás dando. Y que cuando deje de necesitar, te va a pegar una patada, te va a dejar en el medio de la calle. No le va a importar nada. No sé por qué decís eso, pero... Porque es claro para mí. Es así. O sea, lo veo claramente. No está enamorada de vos. Está bien, lo que pasa es que... A mí me pasan cosas con ella. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y conmigo? ¿Qué te pasa conmigo? Con vos también me pasan cosas. Pero... Pero nada. Yo no voy a bancar esta pendejada de tu parte. Tenés que tomar una decisión. O es ella, o soy yo. ¿Ok? Escaparnos, irnos. ¿Eh? Lejos. Claro. Lejos, lejos. Usted y yo ir a la Patagonia, de pronto. Instalarnos en un puerto pliante. El vivir juntos cerca de las ballenas cuando hacen el amor. Un archivito. Sí, claro. Mucho cordero patagónico. Mucho, mucho cordero patagónico. Escuchar a las ballenas cuando... Cuando se aparean. Le gusta tener una chancha y llamar la injusticia. Lo que usted quiera. ¿Le gusta? Me encanta. Me encanta. ¿Cuándo? ¿Ya dónde firmo? Sí, quiero. Pero ahora, ahora no. Digamos. ¿Veo cómo es? ¿Veo que siempre me terminan matando mis ilusiones? ¿Ve que me pincha el globo? Yo no me pincho. Tengo que traer algunos asentitos nomás. Pero... La voy a tener informada. ¿Espera su llamado? Sí. ¿Espera mi llamado? Puerto pirámide. Puerto pirámide. Puerto pirámide. Puerto pirámide. Le pregunté algo, Rosa. ¿Usted por qué me dice que Tito puede vivir como un rey? Bueno, porque la presidencia de la empresa le corresponde. Si usted me lo dice por su capacidad, la verdad que sí, Tito es muy capaz y él todo lo que se proponga lo puede hacer. Pero bueno, ¿cuánta gente capaz hay? Que no tiene lo que se merece en esta vida. Pará, pará. ¿El mundo de los negocios? Sí, sí, yo sé, sí. Pero no lo digo por eso. Yo sé que Tito es un bocho, ojo, ¿eh? Y sobre todo para los negocios. Pero no es por eso que lo digo. ¿Por qué lo dice? Lo digo porque la empresa, la Saga Corporation, al Tito, le pertenece por derecho natural. ¿Usted está admitiendo que Tito es hijo de Mercedes? Sí, nena. ¿Usted se lo dijo esto a él? No, 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 por favor, no, porque... Porque él tiene muchos problemas ahora, ¿viste? Y además, Tito no está preparado para recibir una noticia como usted, ¿entendés? No, yo entiendo, no es fácil, no es fácil. No, no es fácil para él, ni para mí, ni para vos, ni para Mercedes, ni para nadie. Para nadie. Rafa, Tito la adora a usted, la quiere con el corazón, con el alma, yo lo sé, eso. ¿Y yo a él? Mira qué raro, ¿no? Pero... Tito es el único hijo que no parí. Y sin embargo... Dice que está más cerca de mi corazón. Parece que yo no puedo verlo así. Él necesita trabajar. Él tiene mucha capacidad, ¿entendés? Ya lo sé, yo sé, él puede hacer todo lo que se proponga, yo lo sé. ¿Me vas a ayudar? ¿Entonces a qué vuelve a la empresa? Yo voy a hacer todo lo posible, Rosa. Por favor, chiquita. Se lo prometo.